Los jugadores de la selección española ya están de vacaciones. Ahora toca descansar, con sus familias y con sus amigos. Los jugadores del FC Barcelona fueron llegando al aeropuerto del Prat escalonadamente, algunos en vuelos privados y otros en el puente aéreo, como es el caso de Iniesta y de Busquets. Este último no quiso hacer declaraciones a pesar de la aluvión de preguntas y, sin embargo, Andrés quiso mostrar su alegría tras conseguir esta última hazaña. Tanto a nivel personal como colectivo, pues sensacional, genial. Las sensaciones que he tenido al principio de campeonato se han corroborado y felices. Ni lo he pensado antes ni ahora lo estoy pensando. Juego para ser feliz, como el otro día dije, y luego la gente ve el valor de lo que tenga que valorar. Si valora mi trabajo es encantado y si no, no pasa nada. Bueno, pues a, como dije ayer, a toda la gente que en estos momentos, pues el fútbol o la selección es una vía de escape para cambiar un poco la cara, para la alegría y, bueno, felices de un poco más saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!